¡Muy buenas! ¿Cómo están chicos y chiquitas? Nuevo video de su canal ShowsCraft y ya salió una nueva actualización de Minecraft, la 1.19.31 oficial. En este video verán el resumen de lo más importante de esta actualización. Tienes el link abajo en los comentarios por MediaFile. Bueno, sin más nada que decir, comencemos. El 5 de octubre los jugadores de Xbox van a recibir una actualización que mejora el rendimiento del juego. Tenemos una nueva opción de habilitar los nuevos controles táctiles. Se corrigió que los jugadores al entrar por primera vez al portal de Lens en un servidor Reams, caían al vacío y morían todos sus ítems. Y esto ya fue solucionado. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el resumen de la nueva actualización de Minecraft. Después, suscríbete a este canal para que no te pierdas de las próximas actualizaciones del juego. Yo soy SevanCraft y me despido. Chau chau.